Familia, miren este display de BP&W Cosmetics con su sombra Crush, su sombra para ojos que trae 42 tonos completamente diferentes. La presentación es espectacular, viene en esta cajita y luego en su estuche. Vamos a abrir el estuche con su respectivo espejo y aquí los 48 tonos acabados mate, acabados de glitter y de shimmer. Tiene tonos completamente diferentes, miren esta línea de azules, amarillos, tiene la calidad de la marca, no es probado en animales, tiene una pigmentación alta de larga duración y ya la pueden encontrar en cosméticosalpormayor.com Viene con 12 unidades.